Un operativo antidrogas dio inicio antes de que salga el sol este miércoles 2 de septiembre en la ciudad de Tena. Previamente se obtuvo la autorización para allanar una vivienda y una vez dentro de ella, ubicaron la droga en un cajón del dormitorio. Se venían realizando los trabajos de inteligencia aproximadamente unas dos semanas a este domicilio en el cual presuntamente se dedicaban al expendio de sustancias de pacientes psicotrópicos. Aclarado el día y se ubica las evidencias de que en este domicilio, situado en el sector Santa Rosa de Tena, recibían la cocaína, lo guardaban en un refrigerador dañado y lo enfundaban para su distribución. Según las primeras investigaciones, el alcaloide era destinado para el comercio de la ciudad. Se realizará la prueba de PIPH, la prueba preliminar, que nos llevará a determinar el tipo de sustancia que se trata. Al momento se presume que sería base de cocaína. Horas más tarde llegaron miembros de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes de Inapén para hacerse cargo de la custodia de los dos menores de edad, cuyos padres están detenidos por posesión y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Al momento existen dos personas detenidas para fines investigativos, las mismas serán puestas a órdenes de la señora jueza de la unidad judicial penal de turno, con la finalidad de que se pueda resolver la situación jurídica dentro de las 24 horas, como lo determina el numeral 1 del artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador. Las autoridades destacan que estos operativos y seguimientos serán gracias a la participación ciudadana que se involucra en el combate al tráfico y expendio de drogas en la provincia y en el país. Es necesario la colaboración de todas y todos. Con una sola llamada al 1-800-DROGAS, es suficiente para que las entidades de control actúen y se mantienen activados los sistemas de inteligencia con el fin de recaudar todo tipo de información que nos conlleve al decomiso de droga y a la detención de personas sospechosas. Es importante destacar que las denuncias al 1-800-DROGAS tiene la absoluta reserva, esto es, se protege totalmente la identidad del denunciante, así que si conoce de algún ilícito, no dude en comunicarse con las autoridades competentes.